hola bueno pues como veis estoy aquí en una especie de cuadrado metido aquí dentro y con otros tres benjamines ahí estoy usando una aplicación ahora mismo que se llama acapella donde puedes grabar diferentes vídeos como esos y cantar y hacer cualquier cosa alguna son cosas muy divertidas y me divierten mucho entonces os quiero enseñar algunos vídeos que he hecho mientras me aburría con esa aplicación bueno vamos 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 vale listos ya ok cuz if you like the way you look that much oh baby you should go and love yourself and if you think that I'm still holding on to something you should go oh my god tranquillita estamos de nuevo siempre ha 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 so so what I'm still a rockstar I got my rock moves and I don't need you I'm feeling untouchable I'm feeling untouchable untouchable I'm feeling 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 unt ¡Suscríbete al canal! Do it, do it, do it, do it, do it now Lick it good, lick this pussy just like you should My neck, my back, lick my pussy and my crack My neck, my back, lick my pussy and my crack Walk down that long-some road All by yourself Don't turn your head Back over your shoulders And on the... Na 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 Cause I may be bad, but I'm perfectly good at it Six in the air, I don't care, I like this man I'm in six standing stones may break my bones But a change in lips excite me Cause I may be bad, but I'm perfectly good at it Six in the air, I don't care Creo que a lo mejor si hago así Uy, más luz me la tengo así Bueno, pues ahí termina todo el vídeo He hecho bastantes pocos pero ha dado para un vídeo de un tamaño medio En... es que como no se me... no tengo mucha originidad Entonces no se me ocurren muchas cosas que hacer Pero bueno, ahí lo tenéis No soy el mejor cantante del mundo, ni mucho menos Pero bueno, espero que os haya gustado Si os haya gustado darle like Comentaros si os ha gustado o queréis que lo haga otra vez Y suscribiros si queréis ver más vídeos como este Bye